El Inegi Quintana Roo quiere rezar sin las ausencias del Censo Poblacional 2020 en un periodo de 15 días en los cuales los encuestadores volverán a visitar domicilios para verificar la información del registro que fuera levantada por sus antecesores y en caso de no contar con el informe de la familia, proceder a informarlo. El instituto dividió el mapa de la ciudad turística de Cancún en áreas geoestadísticas para dar cobertura y cada grupo tiene una zona adscrita para verificar datos y complementar los censos que no lograron levantarse por el intermedio de la pandemia. Inicia la segunda fase del levantamiento del Censo de Población y Vivienda del año 2020 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi luego de que fue interrumpido por la contingencia sanitaria del COVID-19 y será hasta el próximo viernes 10 de julio que se realizarán las visitas domiciliarias por parte de 160 verificadores del personal del Censo de Población. Hay un código QR, los estatus, es decir, si es entrevistas completas, si está ausente o no encontraron a la persona que quedó pendiente o si es una vivienda de uso habitacional como un Airbnb o algo por el estilo. De acuerdo a Trascendidos, una situación encontrada es que tras la pandemia muchas familias cambiaron de domicilio en Cancún, lo que ha complicado el seguimiento y la verificación de los datos correspondientes a este Censo de Vivienda y Población. Con imágenes de Abimael Monforte, informó para Notivision, Héctor Bello.